Sorpresas divertidas Vaya, ya despertaste Anouk Menuda siesta tan larga te hiciste, chiquitina Anouk, gusta dormir Vamos a buscarte un vestido muy bonito porque hoy es un día especial Este es perfecto Vas a estar muy guapa Anouk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito te queda el vestido Anouk! Vamos a ponerte estos zapatitos Un pie por aquí Y otro por aquí ¡Darwin! ¡Pero qué susto me has hecho! Disculpa Nuria Bueno, así que ya despertaste Sí, 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 sí ¿Y por qué estás poniendo a Anouk? ¡Tan guapa! ¡Parece una princesa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Parece! Es que me encanta ponerle vestiditos nuevos Además, hoy es un día especial Vamos a probar los carritos de paseo para Anouk A ver cuál le va mejor Y quiero que esté guapísima ¿Por qué? Pues porque voy a hacerle muchas fotos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿De carritos de paseo? ¡P-p-p-pues claro! ¡Yo te los traigo todos! ¡P-p-p-pasen! ¡Pasen y vean! Tengo carritos a muy buen precio Los tengo grandes Los tengo pequeños Los tengo de todas formas Darwin, ¿pero cómo te dio tiempo De montar una tienda de carritos? ¡P-p-pues porque aprendo muy rápido! ¡Ja, ja, ja! Vaya, yo juraría que estos carritos Ya los había comprado Este carrito es fantástico Para llevar a Tutori El hámster mamás Molón de toda la tierra Esta ciguita me parece Demasiado pequeña para Anouk Recuerda que ella no es un hámster ¡Ja, ja, ja! Vale, pero me lo compras a mí Porfi, 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 porfi Este ya me gusta más Es muy bonito Esta es una buenísima lección Porque es un carrito para bebés ¿P-puedes usarlo como capacito Para dormir al bebé? Darwin, despierta ¿Qué estabas haciendo? Me estabas enseñando el carrito ¡Ah, sí! Y también se puede convertir en sillita de papaseo Este podría ser una buena opción Es bonito Pequeño, pero no demasiado Y lo puedo usar de dos formas Me gusta ¡Qué genial! Pues este cuesta 20 euros Pero espera, yo quiero seguir viendo los otros carritos Y además, me parece un poco caro ¡Auch! Esta es la nuestra opción De ser fantasía Inspirado en la película Frozen Este me gusta mucho Se ve fuerte, resistente Es divertido, cómodo Aunque... Solo está en forma de sillita, ¿verdad? ¿Este tiene opción para cambiar a capazo? Me temo que no Bien Entonces enséñame el siguiente Esto es una sillita gemela Y es una de mis opciones favoritas Porque así todo tu bebé puede ir acompañado de alguien tan genial como yo Esta es una buena razón para comprarlo Pero sigue siendo solo sillita No sé si me gusta mucho Entonces esta es nuestra última opción, señora No tenemos más carritos en venta Oh vaya, qué lástima Pero enséñame cómo es este carrito Este carrito es fantástico Puedes usarlo como capacito Para que duerma el bebé Así Tubadito Darwin, despierta Uy, perdone Este capazo aquí tiene una capota Para proteger al bebé del frío Y puede usarse solo O sea, puedes llevarte al bebé Ah, así Eso me gusta Tiene una sillita Eso te gusta, ¿verdad? Sí, me encanta Este es el carrito última generación Porque la sillita se puede graduar en altura Tiene una barra de seguridad Su arnés Y se puede estirar la sillita Que también trae capota Y así su bebé también puede Al quedarse dormidito Darwin Darwin Despierta, pequeño hámster dormilón ¿Por dónde íbamos? Creo que me voy a quedar con este Wow, genial Voy a vender mi primer carrito Hago una oferta ¿Qué le parece? Se puede llevar el carrito Por un módico precio de 200 Espera, Darwin ¿200? Pero sí, yo ya pagué por este carrito Bueno, pues lo descuento en algo menos ¿50? Está bien, Darwin Voy a pagarte porque has hecho un muy buen trabajo De hecho, es tu primer trabajo Pero antes quisiera probarlos con Anouk A ver qué dice ella Oh, fíjate Ya sabía yo que este le iría muy pequeño Vaya, este me gustaba mucho Pero en su forma de sillita Anouk no está muy cómoda El de Frozen le queda muy bonito ¿Tú qué dices, Anouk? Este gusta Pero yo no estoy muy cómoda Hmm, ya veo Todavía eres muy pequeña para ir en sillita Este es precioso Pero tampoco te queda bien ¿Cómo que no? Mira que bien vamos los dos Hmm, sí, Darwin Pero fíjate cómo está, Anouk Si es que le tiene que doler la espalda Este sí me gusta Y creo que a ella también Me gusta mucho que la sillita pueda estirarse Fíjate qué cómoda va Oh, Pepe, pero en este no hay un compartimento para Darwin ¿Cómo que no? Ven aquí Tú siempre tienes un sitio, Darwin Y también en su capazo Mira Darwin, le queda estupendo Este gusta, gusta, gusta Y yo también te tengo hueco aquí Sí, tú también tienes hueco aquí Toma Darwin, un trabajo bien hecho Wow, esto es el dinero Pepe, pero esto qué es No huele a uva ni se puede comer Bueno, al menos podrás comprarte algunas zanahorias con este dinero Muchas gracias por su atención, señor Darwin Si te ha gustado este vídeo, pincha un dedito arriba y suscríbete para no perderte los nuevos vídeos Oye, superfan, todavía no nos sigues en Instagram Busca a sorpresas divertidas Para saber nuestras fotos muy graciosas y otros vídeos Vamos, date prisa Yo voy a cambiar estos billetes por zanahorias Darwin, ¿qué les estás contando? En cualquier caso también puedes seguirnos en la comunidad de YouTube Para ver nuestros stories y publicaciones Y pincha un dedito arriba si te gustó el vídeo Te espero en el próximo Adiós, adiós Antes de irte, pincha la imagen donde salen Neala y Darwin Y así podrás ir a mi página web Donde verás toda su historia Y artículos muy interesantes de cosas que te cuentan ellos Para aprender sobre la Tierra y la naturaleza Te espero también en Instagram y en mis redes sociales Te quiero muchísimo Adiós